Simplemente recordar, nosotros con los carteles estamos recordando cuáles son las normas del espacio natural protegido, en este caso del Nublio y en este caso del Camino de la Plata. Las normas no las hemos puesto desde el Cabildo ni ahora, estas están puestas desde hace como 15 o 16 años ya. Simplemente recordamos, ¿y por qué lo recordamos? Porque hubo un accidente hace 15 días de un turista que estuvo ese accidente, hubo que rescatarlo y los agentes decían, es que además de que va a tener que pagar el rescate porque no lo va a poder cubrir el seguro, también tenemos que multarlo porque está yendo por una pista que está prohibida. Bueno, nosotros hemos pedido que se pongan esos carteles para recordar a los que ya la conocen o deben de conocer la norma, pero sobre todo a los extranjeros que vienen, que no saben cuáles sí y cuáles no y entonces ahora simplemente estamos recordando. Las normas son estas, nos gusta o no, estas son las vigentes. Si queremos cambiarlas, yo invito a todos los colectivos de ciclistas y nos sentemos y vemos cuáles son las alternativas y qué pasos tendremos que dar para cambiar las normas si es que en alguno de esos espacios se puede cambiar. ¿Por qué están las normas? Porque hay que buscar la convivencia entre el senderista y el ciclista. Efectivamente, la mayoría de los ciclistas son responsables, pero siempre hay alguno, como cualquier persona, cualquier político, también hay excepciones y resulta que hay algunos que van derrapando y demás y se cargan los senderos y eso también tiene un coste bastante importante. Pues bueno, tenemos que trabajar y es simplemente ahora mismo recordar cuáles son las normativas y el brazo tendido para sentarnos a ver cuáles son las alternativas. Hay senderos que no y hay senderos que sí. Entonces no quiere decir que estén prohibidos todos los senderos de la isla, sino simplemente algunos sí que están prohibidos y esto es lo que estamos haciendo, recordarlo. Sí, sí, hay senderos, ya digo, que tienen permitido el uso de la bici y hay otros que no. Y claro, no todo el mundo conoce las normas y cada uno de los senderos cuáles son las prohibiciones. En este caso, por eso estamos señalizando. Yo creo que es un trabajo simplemente para advertir de cuáles son los que sí y los que no. Sí, y donde hay peligro también para las mismas bicicletas, porque hay desniveles muy altos, porque hay sensibilidad ambiental, porque hay a lo mejor aves que anidan en esa zona y no conviene que estén pasando personas o vehículos, en este caso las motos, y a veces por el daño que se hace a los senderos también. Son caminos bastante frágiles y por lo tanto no conviene que tenga un uso muy continuado, en este caso de bicicleta. ¡Gracias!